Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. La mañana de hoy sabemos que estás en tránsito. Vamos a tratar de preguntarte lo más rápido posible para que no se vaya a cortar esta comunicación. Y es que nos interesa mucho saber la postura de Gómez Palacio en relación a la afectación que está experimentando el tránsito que viene de tu municipio hacia la ciudad de Torreón a propósito de lo que sucedió con el Puente Villaflorida. Sí, tengo que decir muchas gracias, Marcelo. Un saludo a todo el auditorio. Y pues efectivamente tenemos conocimiento ahí de la falla que tuvo el Puente de la Colonia, que es la Valle Verde, ¿verdad? Está ahí sobre la carretera, la autopista a San Pedro. Bueno, pues se ha generado cierto trastorno en el tráfico. Y afortunadamente tenemos ahí también la otra vialidad, donde también se está construyendo precisamente un puente y en lo que es el segundo periférico, ahí a la altura del cajito, donde también la vialidad está algo restritida. Pero, bueno, creo que se está dando la atención ahí por parte de los agentes viales para que se haga lo más fluidamente posible. ¿La situación del Puente Villaflorida representa alguna advertencia para ustedes como municipio, Pepe, en función de la revisión que tendría que hacer de sus propios puentes? Sí, definitivamente ya tomamos cartas en el acento. Ya tuve una reunión ahí con el director, el delegado del sector, perdón, el director de Obras Públicas que está aquí en el municipio, con Fernando Uribe, y precisamente ya generamos una revisión a los puentes que tenemos aquí en Comás Palacio para que no nos vaya a suceder ese problema que sucede por aquel lado. Me comentan que es diferente el proceso constructivo. Nosotros tenemos vigas de concreto de alta desgracia y con una buena situación no debe de haber ningún problema en todos los puentes que nosotros hemos estrenado en el lado de la ciudad. Ajá. Sin embargo, hemos estado recibiendo preocupación por el estado que guarda el Puente Solidaridad. A este le van a prestar especial atención y qué hay del puente plateado, emblemático por supuesto para todos los laguneros y sin embargo ya también con los años encima y con la necesidad de ampliarlo dado el tráfico vehicular que alberga. Sí, efectivamente, Marcela. Por lo que respecta a la Puente Solidaridad, ya se generó. Lo va a hacer una visita por peritos de ese coche. Estamos solicitando a la especialidad para revisar el tema de la alimentación de los pilotes, así como también la parte de la carga del puente y de la viatilidad. Y ahí creo que no puede haber problemas. Y se comentó hoy por parte de Fernando Uribe y de la arquitectura de Alvaro, el hacer algunos trabajos para... Ya ves que el río ha cruzado dos veces por este punto y efectivamente movió algo de material que cubre los pilotes y habrá que hacer ahí cierto manejo para reforzar y prever cualquier situación. No le vemos ahí... Creemos que dándole este mantenimiento, pues el puente puede seguir dando servicio sin que tenga ningún problema hacia adelante. Pero bueno, eso lo determinan los expertos y en este momento cuando tengamos la información se la van a conocer. Por lo que respecta al puente plateado, efectivamente es un puente emblemático, símbolo de la comarca lagunera, símbolo de la responsabilidad de los dos estados, de los dos municipios. Y ahí, pues, como tú sabes, el gobernador Jorge Herrera ha estado haciendo las gestiones. Por cierto, van muy avanzadas. Para la construcción de un tercer puente, un tercer puente que tenga su ir este puente plateado y que este se quede como lo que es, un ícono y generar en este puente plateado un paseo, un paseo personal, un paseo ciclista para que la gente pueda cruzar y ir a visitar y ver desde ese punto el río Naza que nos une a las dos ciudades. Alcalde, buenos días, te saluda Diana Torres. Hola Diana, buenas tardes. Déjame preguntarte, con este asunto del puente Villa Florida, ¿ustedes tuvieron coordinación con el municipio de Torreón respecto a definir las rutas alternas de tránsito? Sí, no se nos avisó, pero que había ese problema. Yo, de hecho, tenía una reunión en la ciudad de Torreón y precisamente cuando tuve el conocimiento me di una vuelta para ver la situación ahí precisamente junto con el director Fernando Cusigue y se generó comunicación entre las dos direcciones las de tránsito y vialidad del lado de Gómez Palacio ahí con Beto Cátal, con el director de la ciudad de Torreón y precisamente se dio aviso de la necesidad de reforzar que es precisamente la otra vialidad del periférico ahí en el punto del cajito para que nosotros estamos construyendo del lado de Durango se está construyendo con los puntos federales el puente de cuatro carriles que es parte de este periférico y que le va a dar un mayor conectividad a las dos ciudades en este punto. Ahorita, bueno, por el proceso constructivo ahí en el vado, se está cruzando, tenemos un carril de ida y un carril de avenida con obra por los dos lados y lo puede ser un poco lento el tránsito en este punto pero sí tenemos ahí personal que está asistiendo el tráfico de los vehículos para que con esto, bueno, pues la gente tenga opciones para cruzar al lado de Durango Sí, creo que ahora con este asunto queda muy en evidencia lo necesario que es el segundo periférico, ¿no? ¿Crees que finalmente se va a terminar y tienes previsto para cuándo? Claro que sí, efectivamente, estamos trabajando para que se repite en este, con la mayor brevedad ya está, hay un recurso destinado precisamente para este año donde se va a trabajar en la parte donde quedó, donde está ahorita en construcción que es precisamente este puente, este ajito el otro cruce que falta, entonces, ahí es en Santa Rita pero este ajito tiene que cruzar las vías de Cerro Pé cruzar la carretera de Cuatro Carripes que va para Francisco Villa, para San Agualilo para Gregorio García y también cruzar la carretera a Bonos ya están los recursos precisamente 161 millones que se van a convertir allá de este lado más de 100 millones que se van a convertir en el puente y tendría pendiente una etapa más para el próximo año, para terminar ahí el cruce en Santa Rita y el puente con los días de Cerro Pérez eso es lo que nos queda nos va a quedar pendiente para que esté terminado todo el segundo periférico del lado de Gómez Palacio Ajá Pepe, nos preguntan que si habría la posibilidad no sé, tú nos dirás si es remota de apoyar sobre todo a los traileros y a la gente que tendrá que desviarse por el nuevo periférico que lo toman desde Matamoros y viene a salir hasta acá, hasta el Berger aproximadamente y que nos dicen eso incrementará pues los gastos de los traslados y que muchas de las veces no hay recursos para ello ¿tú crees que pudiera haber algún apoyo? ¿de dónde surgiría en un momento dado? Mira, pues es un tema directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ese periférico tiene una concesión federal donde está concedido opera la expuesta popular y bueno, pues ahí yo sugeriría que ahí el estado de Coahuila que hiciera las sesiones con la Secretaría pues buscando esa posibilidad lo que sería muy conveniente tanto para los los que transitan que vienen de allá del lado de Monterrey del lado de Castillo y que cruzan hacia hacia México hacia Ciudad Juárez hacia Durango y así como también pues desfogaría mucho el tránsito la carga vehicular que tiene el periférico para rodear el tránsito local de los ciudadanos de la Comarca Lagunera que transitan que transitamos en ese punto sería muy conveniente pero sí creo que tiene que ser una gestión a otro nivel y Pepe ya transitaste tú por estas rutas alternas es decir como Gómez Palatino que viene rumbo a Torreón ¿te parece que hay celeridad en el tráfico y que no se va a perder un tiempo? Me ha tocado cruzar en horas pico y sí pues el trayecto al cruzar más o menos son 10 minutos más porque el tiempo que tarda uno en cruzar de un lado a otro de este punto y en horas normales prácticamente no pierde otro tiempo porque los accesos por abajo del centro son muy ágiles por lo menos cuando hay mucha carga vehicular como que está en horas pico que sí y se reemplaza mucho y sobre todo pues el rodeo que tiene uno que hacer ahí hacia la Torreana Verde para regresar ¿no? Hacer el con la U para cruzar específicamente este punto Claro Bien Pepe pues gracias por tomarnos la llamada y por comentarnos sobre este tema que bueno aquí se pone en evidencia una vez más que somos una zona metropolitana que tiene que ver una coordinación y que tiene que haber decisiones conjuntas para poder enfrentar los problemas Definitivamente y bueno también ahí resaltar que entre más entre más puntos de conectividad tengamos pues será será mucho más fácil el accesar o el transitar de un lado a otro de los municipios y de los estados ¿no? Yo creo que se está trabajando bien se están haciendo bien las cosas como te digo ya estamos trabajando en el Puente Falcón y Lázaro Cárdenas en el Centro Noral también está haciendo el puente y sobre el hecho de Río Názar también en el en el Tajito segundo perigérico y después también el pues el otro polémico puente de Alto Sano acá para el lado de las villas también que bueno el recurso ahí está las gamas de construir el puente ahí está y que también en este momento si ya estuviera hecho pues también serviría para desfogar este tránsito vehicular tan pesado que se está generando en estos lugares pues sí entonces hay que hay que pensar siempre hacia adelante pues muchísimas gracias Pepe por tomarnos la llamada no no al contrario gracias gracias Diana por darme la oportunidad de platicarles cuál es mi opinión y de qué manera pues estamos trabajando y coordinándonos para que pero pues primero que los puentes que tenemos de cada lado que sigan operando sin ningún problema se les dé las enseñas y también pues las diferentes rutas que hay para para poder evitar este este cruce donde se tiene ahorita los problemas más importantes de tránsito bien pues otra vez gracias Pepe hasta pronto el alcalde Gómez Palacio el licenciado José Miguel Campillo Carrete presidente municipal les digo estuvo con con nosotros en contextos con ustedes sobre todo nuestro público que luego tiene muchas dudas